Todo el mundo quiere ganar, antes era la lotería, ¿no? Entonces éramos chicos. ¿Primero era el pro de o no? Después el pro de la lotería, fue así, lotería pro de Kini. Ok, ahí está. Bueno, alguien ganó, 397 millones de pesos en el Kini, pero el que ganó no aparece. Es que capaz que no tengo ningún problema en aparecer por él. ¿Cómo vas por el nombre de esta persona? No, José, ahí están los números, ¿no? 37, 21, 11, 43, 01, 26. Qué lindo número. Dicho ese paso, para la agencia es un golazo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué plazo tiene para aparecer? Porque yo aparezco dos días antes con una capucha. ¿Está José, que es el dueño? Niego todo. ¿Ves si perdió la bolita? José, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. No sé si lo... Ahí lo veo, José. ¿Cómo estás? Acá estamos. Te voy a hacer una pregunta absolutamente que tiene que ver con vos, antes de con el ganador que no apareció. ¿Vos cobrás el 1% del premio? Sí, el 1% descontando el 33%. ¿Qué va el Estado? ¿Pero para eso tienen que ir a cobrarlo? No, 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 no. Ya está, vos ya lo cobrás. Yo ya se lo cobro. Si no sabés cómo estás yendo a buscar. O sea, vos ya... O sea, el 1% del 3,97 menos el 73% de impuesto a la ganancia. Muy bien, está bien. Menos el 33. 33. 33, no sé. O sea, que si el ganador perdió la boleta, vos cobrás igual. No importa. Menos mal. No está haciendo este móvil, chicos. Lo está yendo a buscar. Claro, ya uno. Bueno. Ya está cobrado lo mío. También está cobrado. Bueno, José, ¿y el que ganó, dónde está? Y no aparece. No apareció todavía. Claro. Pero vos tenés cámaras en tu local. ¿Sospechás quién fue? No, no. Lo que pasa es que no, no. Son mucha gente y no podés saber. Que juegan. Claro. ¿Cuánto tiempo tiene? Ahí está. ¿Hay un tiempo para cobrar un premio? Y creo que son 30 días. ¿Y hace cuánto lo ganó? El domingo. Ah, bueno. Ojo que puede ir directamente a la lotería. Eso que va a preguntar. Si tiene que ir a la agencia o directamente un premio así tan grande, puede ni pasar por acá. ¿Cómo te lo paga la lotería? ¿Un depósito bancario, un cheque? ¿Cómo te lo paga? Con cheque, en caja de ahorro. Tiene que tener. A tu nombre. Claro. ¿O no? No, no, no. A nombre del ganador. No, no. El tuyo no. Digo, perdón. El nombre, claro. El nombre de la persona que ganó. En realidad se va con la boleta. Porque vos cuando jugás no ponés tu nombre. No, pero digo, a nombre del que va con la boleta. Sí, claro, es verdad. Vos no querés ir y mandás a otro o a otro. No, eso sí. Se me estaban ocurriendo 34 ideas. Sí, sí, sí. Mucha gente consiguió. Claro, ¿cuánto vale? Si no es, si es al portador, y tenés razón, no me doy cuenta de lo que dice. Claro, uno no. ¿Cuál es que Octavis? Hay mucha gente que ganó la lotería sospechosamente. Si es al portador. O sea, alguien tiene un cheque. No, no es al portador. A depósito, no. A depósito, caja de ahorro. Claro, del que presenta la boleta. Pero el Kini no, el Kini es al portador. El Kini es el que sobra. El Kini no tiene nombre. El nombre es al portador. Cuando vos vas a jugar a esta lotería. No, no ponés el nombre. ¿Vos ponés el nombre o no? No, no. No gané, vas con el ticket y recién andás te ponen el nombre. Y vos, el de a uno que no se entiende. ¿Podés ir vos, un amigo tuyo? Es buena la pregunta de José. O sea, yo voy y juego, mi nombre no está. Pero para ir a cobrar sí tengo que dar mi nombre. Claro, tenés que ir con el ticket y tu documento. Claro, pero si lo perdiste y te lo agarró otro en la calle. El que lo va a detrubar. Eso no sería lo más grave. No, no, no. Hay mucha gente que tuvo mucha suerte y ha ganado la lotería muchas veces. Llamativamente. Siendo malos, ese ticket te permite blanquear 397 pesos menos el 1%. Exactamente. Estaba sacando son más o menos 340 mil dólares al blue. Hola, ¿qué tal? Usted es el ganador del ticket. Usted es el ganador, ¿qué tal? Mire, usted va a cobrar tanta plata. Yo le ofrezco unos manguitos más. Acá tiene la plata y usted me da el ticket. Bueno, pero tenés que dar con el ganador. ¿Cómo sabés quién es? Si el nombre no está en ningún lado. Ahora, pará. Vamos a preguntarle a José. Tiene razón, gracias a todo lo que dice. José, ¿es la primera vez que sale semejante premio en tu agencia o ya te pasó otra vez? Sí, sí, no, no, el primero, el primero. ¿Y te pasó alguna vez de alguien que haya ganado unos manguitos y no fue a cobrarlo? No. Y en premios chiquitos, sí, que no van a cobrar. Sí. Pero ellos busquen la lotería, el dinero. Ya que estás acá, es interesante. Sánchez, porque uno generalmente no habla con una persona que tiene una agencia de juego. ¿Es verdad el mito de que en momentos de crisis económica y social se juega más? No, no. Es mentira. Es mentira. La gente juega por el vicio. Sí, no, ¿qué pasa que...? Pero a ver, ¿cómo es eso? No, que la gente juega por el vicio, no por la necesidad. Claro, el que te juega siempre cumpleaños, el número de la patente nueva del auto. Yo a veces te paso por una lotería y me entro y digo, dame un kini y un loto. ¿Quieres que cuente la verdad? No, no, pará, no. Escuchá, lo hago y después... Acontale al público siempre que cuente la verdad. Pero pará, y después me cuelgo y capaz... De verdad, digo, me cuelgo y capaz... ¿Te bajaste la aplicación donde juegas? No, pero porque eso es otro tema. No, escuchá. Juego, como dice acá nuestro amigo, y capaz que guardo la boleta y no me acuerdo. Sacale el teléfono porque juega todo el tiempo. No, porque estoy... Infeccionáselo. Desde que empezó el programa perdió cinco lucas. Estoy esperando que una amiga me responda porque ella ganó. Una amiga. Para saber... Es verdad, para saber... Ahora es una amiga, sí. No, para saber cómo lo cobró, a dónde fue, digamos, para todo lo que nos dice José, en el mismo sentido. Pero puede ser que el que jugó perdió la boleta, se colgó... Te apuesto que te contestan un ratito. ¿Cómo? Te apuesto que te contestan un ratito. No, acá está. Tengo una pregunta desde la más. Perdón, José, dice, vas directo a lotería. ¿Viste? En la calle Santiago del Estero. Sí. Presentás la boleta y el DNI, te dan un comprobante y a la semana vas y te dan un cheque para depositar. ¿Cuánto dan? Es el mismo y 390. En su momento casi un millón de dólares. Ah, la pipetua. Eso es... Acá son 400 mil dólares al mundo. Yo tengo... Chicos, me voy a ir a jugar...